Música ¿Qué es una cosa que le viene? Me gusta la lingua Me gusta la lingua Me gusta tus carahuas Me gusta tu vagina Me gusta Tedros Yo me gusta Tedros Me gusta Tedros Me gusta que видas Me gusta la oscura, me gusta la cabeza, me gusta la tequila, me gusta tus cadenas, me gusta tu vagina Me gusta la tequila, me gusta la tequila, me gusta la tequila